La Iglesia Católica Ayer ya hemos hablado con algunos obispos, sacerdotes, religiosas, que son también ciudadanos paraguayos Y veremos, la mano y las decisiones están en el Vaticano, dependerá de ellos Yo aceptaré como hijo de esta Iglesia lo que ellos decían, yo creo que están en las manos de ellos la decisión A mí, yo tengo un deseo muy personal y de muchas personas también Lastimosamente nuestras relaciones más profundas son entre Argentina y Brasil Bolivia siempre ha estado muy lejos de nosotros Yo creo que llegó el momento también de privilegiar las relaciones con Bolivia Yo personalmente tengo deseos de estar en Bolivia De que las relaciones sobre todo comerciales, energéticos con Bolivia Que también puedan ser importantes nuestras relaciones con... ¡Adiós! 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 Sinceramente, esto se veía venir por las promesas incumplidas hechas por Nicanor. Era bastante mentiroso. No, para mí que no va a afectar a nadie. Para mí que es mejor ahora que cambiamos nuestro gobierno. Llegó el cambio y tenemos esperanza a estos nuevos gobiernos que tenemos. Es lo que el pueblo quería, ¿verdad? Es bueno un cambio para ver si se mejoran las cosas en el país. , ¿verdad? , ¿verdad? Sí.